¡Bogtai! ¡The sun is in your hand! Wow, aquí estamos de nuevo gente, continuando con el primer, bueno, con eso, ¿no? Django, hay algo que debo contarte, o jango, no sé cómo te decirlo. El sol se alimenta del sol, obvio gente, obvio. Y se preguntarán por qué le cambié el nombre, porque prefiero, la verdad, el nombre original. La verdad que, que lo de Snake era para un, vos sales el easter egg, ya está, sin más. Y se pregunta por qué tengo tan alto el indicador de sol, es que me quise pasar, bueno, la primera misión bien rápida, entonces esa era la mejor forma, ¿no? Entonces, jugando de noche, pues, no tienes tanto sol, ¿no? Obvio. Bueno, cueva pequeña. Algo curioso de que si te quieres pasar esto de modo fácil, no te lo escurría, no, nada importante, pero... Django, esta es la ciudad de la muerte, aquí en Instancas se enriquecen varios mundos, sin seculares. Los zunder que derrotas se recuperan con el tiempo, en el viaje recorreremos mazmoras como esta. Tenemos que pasar por muchas mazmoras undead. Bueno, todo va a ser largo, ¿no? Tenemos que pasar muchas épocas en muchos lugares. Cada vez de, cada vez de entrar en una mazmoras undead, las trampas y los aparatos se establecerán. Y los zunder también. Te volverá el perdido, así que no debes perder el ánimo, ¿entendido? Necesitaremos esto. Un teletransportador. Muy bien, vamos. No es que todo para, obvio, regresar, ¿no? En fin, como les quería decir, de que el objetivo y que lo que entendí por... Por cómo poder pasar este juego, con mejores calificaciones, ¿no? Es que los enemigos no te tienen que ver. O sea, pueden hacer esto, está bien, pero no te tienen que ver, o sea, para qué atacarte. Puedes engañarlo como lo acabas de hacer, claro que sí. Pero, o sea, te ven como que ya empiezas a bajar tu calificación. Déjate tener un... A ver, ¿qué hay aquí? Déjate tener una A perfecta, sino que ya empiezas a aterradar. Ok, en serio, que lo tengo aquí justamente. Otra cosa también que puedes hacer es atacar por la espalda. Obviamente eso me lo dijera en el primer episodio, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque soy así idiota. Entonces, como prácticamente lo que es es Metal Gear Solid. Con un poco de sigilo y de estrategia, ¿se puede también decir? No lo sé. Y bueno, también eso quería decir que lo estoy grabando un día muy diferente. Porque el primer episodio lo grabé y quise dejarla así por cualquier cosa para ver cómo era el feedback. Entonces, de aquí adelante voy a empezar a grabar con antelación. Así que no se preocupen. Gracias a todos los que vieron el estreno, la verdad. Y ya les ha gustado esta serie. Y para los que no lo conocen, pues se pueden dar una oportunidad hasta para GBA. Bueno, vamos a ir aquí primero. Y es tan interesante esta sala. Es muy desconocida. Es muy de nicho. Es de esos proyectos de... Uy, de Kujima. Que son... Que pasan desapercibido. Ahí está, perfecto. Nos vamos a atacar con sorpresa. Muy bien. Y ahora... La verdad... De la barra del sol no me voy a preocupar nunca. Porque se recupera fácilmente. Más ahora con esta... Con esta tope de vida que tengo. Bueno, de vida no. Sino que de barra de esta solar. Aunque quiero ver la tierra. Si es en efecto... Una llave azul. Parece que encontraste una llave, Tiango. Espera un momento. Esa llave azul... Ha sido hecha por un inmortal. Una vez que salgas de... Una mazmorra y su poder se debilite. La llave se desplandecerá. La llave azul solo se puede usar dentro de esta mazmorra. Recuérdalo. Bueno, hay que tener mucha en consideración. Esas palabras. Pero es un poco tonto. Que quieras retroceder y salir de esta mazmorra. En esta cueva. Con la llave. O sea, ya tienes el objetivo. Y la llave ahorita no va a servir. Pero necesitamos encontrar una mejora por acá. A ver... Están estos tipos ahí. También otra cosa que influye, ¿cierto? Ahora que lo menciono justamente. Ok. No, no, no. Miren para acá. Deja, imbécil. Pero ahora que lo menciono. El factor tiempo va a ser bastante... Influyente para tu calificación. Así que debe de tenerlo... No perder el tiempo como lo acabo de hacer ahorita. Es que me salió el tiro por la culata. Y ese tipo... Ese monstruo me va a ver ahí. Me va a matar, gente. Va a ser un peligro. Sí, ahí no lo puedo ver. ¿Puedo? ¿Matarlo? Bueno, ahí le doy. Precisamente ahí le doy. Pero es que... Ay, no quiero volver ahí. Ah, a lo de la llave. ¿A dónde estaba la llave? Sí, se me olvidaba que tenía que matar a ese imbécil. Bueno. Cosas que pasan, gente. Bueno, cosas que solo me pasan a mí. Dios santo. Bueno. No sé si... ¿Lo habré matado? Ah, pero quedó... Oh, quedó invulnerable. Una pena que no pueda matarlo a simple así disparo. Solo se queda en ese estado de... De shock. No sé, gente. Es que no sé cómo llamar ese estado. Que se quedan ahí. Como que esperando el último golpe, ¿no? Aunque esto va a estar un poco complicadete. Por lo que veo... La idea es... Dejar que no me vean los dos imbéciles. Uy, ya me vieron. Bueno. Adiós, calificación perfecta. Bueno. De porcito que me ha tardado bastante. Entonces esto va a ser peor todavía. A ver qué hay aquí. Conseguido Frank Axel de Solargon. Ok. Vamos a equiparnos esa mejora. La Axel, pues, una... Es la misma que la anterior. Solamente que tienes la... Para hacerlo circular. O sea, atacar en círculo. Perdón. Ok, vamos a matar estos... Estos dos. Uy, creo que lo hice bastante mal. Bueno. En fin. Calificación nunca va a ser buena en este lugar. Me resultó bastante complicada en su momento. Ahí está. Los dos por uno. Pero no fue suficiente. Y ahora tengo a ese imbécil. Ah, que me ha mandado esa cosa, ¿no? Es que lo importante es esa moneda. Por eso es que... Es que está difícil esa parte. Obviamente si ustedes escogen que los rompecabezas sean fáciles, esta parte pues se hace más... Sin tanta complicación como la propia palabra lo dice. Ay, volví a respawnearse. ¿Por qué no quiero ir ahí? Bueno, tocará ya... De todas formas ya valió esto. Démosle. Ok. ¿Puedo usar esta pistola para defenderme de su ataque? Perfecto. Así que está todo bien. Estamos a salvo. Ok. Este tipo me va a ver. Ese... Bok. No sé cómo que se llama. Bok. Algo así. No me acuerdo, pero en fin. Ay, no, la cansa. ¿En serio? Ahí está, ahí está, ahí está. No sé si fue suficiente. Pero es que puedo llegar a atundir, pero ya no tengo nada de poder del sol. Y eso que hace rato dije que con esto me iba a quedar... O sea, que era imposible casi. Quédame sin suministro del sol, ok. Pero como siempre me trago mis palabras y fallo intento. No quiero retorcer porque ahí está el enemigo. Todavía creo que le hice muy mal esta parte. No se preocupen. De todas formas, es importante divertirse. Divertirse en esta parte. Ver a seguir avanzando. Las fases son bastante cortas, a mi parecer. Esa es lo que estás haciendo, también. Te vamos a matar. Ay, Dios mío. Todo por esta vaina. Todo que no valió la pena. Bueno. Más para recuperarme. Claro que sí. Ahí está, muy bien. La recompensa, al menos. Eh, Janko. Con la llave azul, seguro que puedes abrir la puerta azul. No me digas. Y tú date frente a la puerta y puse el botón A. Bueno. Allá sale un death. Obviamente esta parte no es como la anterior. Que fácilmente aquí. Estaba la trampa. Claro que sí. Y después estamos encerrados. Janko. Ocupate todos los enemigos que veas. Y después va a aparecer el ataúd. No, no, no. Creo que aquí esta parte no era tan sencilla. Bueno, de aquí en adelante, mejor dicho. Uy. Bueno, esa es la mejora de... Esa es la... Uy. La función de la nueva arma. Ay, Dios mío. Me fue mal en esta parte. Joder. Se nota bastante. Me fui a lo cavernícola. Como diría el buen Joseph. Ok, 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 ok. Uy. Bueno, bueno, bueno. Vamos a un monstruo. Bien. Ahí está. Para ver la calificación. C+. Jajaja. Me recuerdan mis calificaciones del colegio y todo eso. Parece una salida. Bueno, la universidad, más que todo. Esto servirá. Usa esta plaza de teletransporte para... Sí, para volver a la primera... Al primer teletransporte que vimos. Miran cómo recompensa eso. A pesar de que lo hice muy mal. En fin, un dead por allá. Ok, aquí. Puerta de los muertos. No llegamos todavía a San Miguel. Así que... Uff. Falta mucho por aventurar. Ok, esa parte debe ser más sencilla que la anterior. Es que sinceramente... Me fue fatal. Me fue fatal. Uy. Hmm. He visto gente que... Que se ha hecho speedrun de este juego. Y lo hacen... Buah. Una maravilla de estrategia para pasarte esto. Y la mayoría de veces obtienen calificación casi perfecta o perfecta. Pues no sé. Entonces... Es como de prueba y error, como les dije. Ver la manera en cómo pasarte esto sin... Bueno, pasar desapercibido. Uno. Y la otra es que hacerlo va rápido, ¿no? Porque como han visto... Ah, sí. Para empujar esta vaina, ¿no? Como han visto, me tardé demasiado. Entonces eso también bajó mi calificación. No estoy seguro, no recuerdo si hay una recompensa por pasarte esto con los mayores puntajes posibles. Pues me imagino que sí. Ok. Pero eso ya lo averiguaré más tarde. Bueno, gracias camión por pasar ahorita y hacerme molesto editar este audio. Hacerme más molesto que... Porque normalmente... Uff. No, no, no. Ah, la cagué. Ya la cagué. Ya me vieron. Ok. No pasa nada. Aquí creo que solamente era para recoger un cofre. En efecto. Otra moneda. Perfecto. Esas monedas tienen que ver en algo. No me recuerdo del qué, gente. Así que... Se estaré recordando... En una parte más adelante, quizás. Ahorita no me entretengo más. Ok. Como siempre, ataque por la espalda. Es más efectivo. Los aturdes. Quisiera matar a ese enemigo. Es que después se vuelve más molesto. Aunque... Eso se... Uff. La hice mal. Le hice el ataque que no debía. Ok. Bueno. Podemos pasarle largo. Allá tengo que abajo había otro cofre para manzanitas y toda esa vaina. Pero no me interesa. Esto quedamos sobrados. Aquí me dan otra manzana, de paso. Ah, ya me vio. Bueno. Ahí es donde influye la... Bueno, donde baja la calificación. No pasa nada. Sigamos usando esto. Solar Loot. Ok. Aquí tengo que había... Ay, Dios mío. De haberlo sabido, aquí había para recuperarse. Ok. No sé qué más retos de... Bueno. Coleccionables hay. Ah, por cierto. Quería decir una cosa. Recientemente... Recientemente... Bueno, no. Recientemente no. Sino que hace quizás como un año o dos. Dios. Qué maldito handicap. Me dio... Me dio... Y ni siquiera me había acercado lo suficiente. Dios santo. En fin. Adiós. Ah, por lo menos... Una A. Una A. A menos. Porque creo que esto está basado en el sistema de registro de notas de... Bueno, el sistema de calificaciones de los colegios americanos, ¿no? No sé cómo sea en la versión de japonesa, pero en fin. Otra trampa, perfecto. Bueno, mientras tanto, vamos a recibir una... Una... Un pequeño boss. Es decir, creo que es un boss. Creo que es el... Pero hay que conseguir primero esta espada, ¿no? Típico. Uno de un... Uy. Au. Me hizo bastante daño. Bueno, lo que les quería comentar... Mientras me... Bueno, veo esto, cómo hacer. Uy. Bueno, me voy a invocar estas cosas, pero eso son fáciles de... De que no te golpees. No sé, Dios mío. Escuchando de que... Uy. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Ahora todos vamos a seguir atacando. Sé que le hace más daño el otro, pero es que gasta más una barbaridad de... De sol. Joder. Bueno, digamos de... Lo voy a decir rápido. Hace un año o dos, quizás, vi una noticia de este juego. Bueno, algo relacionado, indirectamente, ¿no? De que Hideo Kojima dijo de que quería que estos juegos se jugasen en base... A Eruptos. O sea que en base... Como ahorita lo vemos como lo del factor de la luz del sol, ¿no? De la vida real. Él quería que lo hiciéramos... Bueno, que hiciera este juego en base a Eruptos. Imagínate. Tener que estar eruptando, incluso cuando no te gusta. Al cierto, que si le hacemos más daño con esto. Ups. Que imbécil. Este no se me parece bastante gracioso. Y... Bueno. Bueno, bueno. B no está mal. Es bastante aceptable. Ya sé y sé menos, pues, está bastante mal. En fin, entonces, eso es como que lo curioso de que... Dos cosas. De que querían hacer esto en base a Eruptos. Y la otra es de que todavía, a pesar de que... Desde la época de ese... O sea que el último juego... Se sigue hablando de esto. Me parece lo bastante curioso. Bueno, al menos que Kojima se recuerde. Y tocame... Ah, sí. ¡Damn it! No quería hacer eso. Quería... Ir a recuperar el sol. Pero... Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Gracias, juego. Ok, vamos a... Tengo que ir a por el lado izquierdo. Era... Como que... Mucha mejor opción. ¿Bosque arcaico? En fin. Otro teletransportador de estos. Pero no me interesa. Ah, sí. Diango, ten cuidado. Eh... Es un Tlai Golem. Una sata sin alma. Traeado con magia antigua. Parece que ahora sirve a los inmortals. Sí, aquí todo le sirve a esos tipos. Cuando los golems ven a un enemigo. Se hacen bola y lo atacan. No te dejes de su vista. Sí. Te dirían... Si pisas un charco. Ten mucho cuidado. Sí, la parte de los charcos los vamos a ver más adelante. No se preocupen. Lo mismo. Pueden aturdirlo atacándolo de la espalda. Pero ahí viene el payaso. El otro. Uf. No me vio. Ok. Aquí... Sí, ya me vio. Joder. Es que ni siquiera hay un charco como para que me escuche. Dios. Tienen los oídos bien. Bastante desarrolladas estas cosas. A pesar de que son unas rocas. Así que... Viva la ironía de la vida, ¿no? Bueno, aquí se sabe que me va a meter el tamaño tortazo. Joder. Es que como que es una desventaja de este juego. Es que los enemigos... O sea, no hay como que respalmeo de posiciones. No sé si así se diría, la verdad. Aunque vamos a lo que vamos. Pero... En fin. Creo que era por aquí, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, como decían, no hay respalmeo de enemigos. Sino que se mantiene hasta que... Aunque tú pases de la sala. Entonces es por eso que me dio esa cosa, ¿no? Aquí lo que le hice... Bueno. Esta parte sí la hice mejor que nunca. No me acuerdo que llevan a las otras partes. Las otras zonas. Pero ya lo averiguaremos más adelante, ¿ok? Si ven que se evita el charco. Es porque tengo bastante intensa la luz del sol. Supuestamente en el... En el... Sensor solar, ¿no? Del cartucho. Ya te imaginas jugar con esta intensidad de luz. Joder. Si es que eres un camaleón, ¿no? Que te guste el sol. Pero... ¡Guau! Oh, bueno. También en el cartucho guarda... La... ¿Cómo te digo? La intensidad por un tiempo. Creo yo. Del sol que ha acumulado. Uy, jo. Déjame, mano. Increíble. Aunque... No sé. Esta familia la cagué en esta parte. Ya no puedo hacerlo mejor. Me frustra un poco. Porque siento yo que... Si tuviera más paciencia para esta cosa. Y lo podría hacer mejor. Podría buscar la manera de que... Esto sirva. Porque si se fijan con un poco de paciencia. Pues se logran las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí esperar. Ay, Dios mío. ¿Por qué dice esto? Yo... Bueno, yo... Me piro vampiro. Me doy por allá. Bueno, la trampa. Claro que sí. Creo que las demás partes están como un laberinto. Entonces, si no sabes el camino correcto, pues... Te atrasas más. En fin. Ahí está. Desaparecen los charcos. Y no se preocupen que... Que no voy a aprovecharme de esta cuestión. Es que tú sinceramente puedes pasarte olímpicamente esta parte de... Bueno, la parte de este juego. Matando a los enemigos... Con una intensidad alta de sol. A qué me refiero es que... Cuando está la luz muy alta y es de día, de paso. Bueno, no es incluso de noche. Porque lo estoy jugando de noche. Entonces, es un instant kill para los enemigos. Entonces, tú pasas por una zona que supuestamente está infectada de enemigos como estos. Y desaparecen en instofacto. Así que es como el modo fácil o el modo... Bueno, ¿no? Cómo hacer es pasarte este juego en modo fácil. A pesar de que... Pues está una opción para pasarte del modo fácil, ¿no? Entonces... Es bastante... Uy, ¿cómo decirlo? Oh, B+. Bueno, bueno, bueno. Ya estoy mejorando. A menos esa es mi calificación estable, diría yo. O mediana. O promedio, mejor dicho. Oh, Dios mío. En el minuto cut, sí. Esta parte la vamos a dejar hasta acá, gente. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No se preocupen que... Vamos a condenar a la siguiente parte a ver qué sucede. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!